Vamos iglesia Quiero gracias Señor por tenerme así Por la vida que me das Quiero gracias Señor por tenerme así Por la vida que me das Quiero gracias Señor todo Pagarte no puedo vivir a Señor Te adoro Jesús que la vida me das Pagarte no puedo vivir a Señor Y adoro Jesús que la vida me das Quiero gracias Señor por tenerme así Por la vida que me das Quiero gracias Señor Quiero gracias Señor por tenerme así Por la vida que me das Quiero gracias Señor todo Pagarte no puedo Divina Señor Y adoro Jesús que la vida me das Quiero gracias Señor por tenerme así Por la vida que me das Y adoro Jesús que la vida me das Quiero gracias Señor por tenerme así Y adoro Jesús que la vida me das Como ofrenda de amor Como ofrenda de amor Tómala por favor Tengo nada Señor Solamente mi Señor Solamente mi Señor Solamente mi Señor Solamente mi Señor Como ofrenda de amor Tómala por favor Tómala por favor Diga Pagarte no puedo Mi vida Señor Y adoro Jesús que la vida me das Pagarte no puedo Mi vida Señor Y adoro Jesús que la vida me das Tengo nada Señor Solamente mi ser, como prenda de amor, tómala por favor Tengo nada Señor, solamente mi ser, como prenda de amor, tómala por favor Pagarte no puedo, mi vida Señor, mi amor Jesús Mientras vida me das, pagarte no puedo, mi vida Señor, mi amor Jesús Mientras vida me das, de la gloria, porque Él lo merece Salado, salado, salado Dios es la Jesús Amén Dios es la Jesús